Buenas noches Nicaragua Me encuentro en los Tarantines de Santa Teresa City Hoy día es la hípica, vamos a hacer un recorrido por el parque Esta hípica viene largo Y que montón de gente estaba allá por la entrada de la ciudad Venían bien desperdiciados los caballos Y los montados, venían bien desperdiciados Así que esto no se a que hora van a venir y ya es tarde ¡Bárbaro, bárbaro! Ya faltan las horas, faltan 15 para las 6 Ya se metió el sol Quiere decir que estos montados van a venir ya de noche De noche Vamos a ver cómo se divisa esto ahorita por aquí ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está Santa Teresa City? ¿Cómo está el ambiente? ¡Qué ciudad más alegre esta! ¡Qué ciudad más alegre! ¡Me encanta Santa Teresa! Cada vez lo quiero más Santa Teresa La gente me trata tan bien que Uno tiene que responder al amor que le dan ¡Qué ciudad más alegre! ¡Qué ciudad más alegre! ¡Qué ciudad más alegre! ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos? Ahí no hay pasaje Vamos a ir a buscar otro lado ¡H puerta para la plana! ¡Gracias acá! Más ecuaciones ¡Sí! Vamos a ver si pasamos por otro lado, me metí por donde están haciendo las tortillas calientes, que rico, mira, tortilla y el quesillo, que bárbaro, aquí está conmigo el quesillo, calientito con la tortilla caliente, que bárbaro. No había visto eso, imagínate la tortilla caliente, le pones el quesillo, le pones la cebolleta, que eso si es de nubo, allá venden los quesillos pero con la tortilla helada. Que rico, esa es mi gente, la felicito miren señora. Vamos a seguir por aquí, a ver por donde nos metemos, por donde nos metemos. Hay toda esa gente que estaba allá en la calle principal, Harvard. Estaba llenísimo, estaba llenísimo. Vamos a ver por donde nos metemos, por aquí. A ver, a ver, a ver, vamos a meter por algún lugar, no. No es difícil, pobrecito ese perro. Por el alboroto, la gente, pobrecito, miren los perritos de mi queso, cuando esta la tiradera del 7 de diciembre. Arman el alboroto que se arme, los pobrecitos se asustan. Ya están llegando los montados, pero no me puedo acercar por allí. Vamos a buscar a otro lado. La ventaja, la ventaja de andar conmigo, ahorita, es que vos te vas a sentir como que andas caminando a mi lado. No pude pasar por aquí. Bueno, por lo menos ya ustedes se dieron una idea, como esta Santa Teresa City. El día de la Ípica, muchísima gente, miren en la calle principal, hay menos gente aquí. Me imagino que se van a dejar venir de aquí un rato. Yo me voy despidiendo de todos ustedes y nos vemos en la próxima.